Twitter eliminará las marcas verificación azules heredadas Twitter anunció que a partir del 1 grado de abril comenzará a eliminar las marcas de verificación azules heredadas De modo que quienes deseen conservarlas deberán pagar para suscribirse a la versión de pago, Twitter Blue Antes de la compra de la red social por parte de su actual propietario, Elon Musk La plataforma contaba con un sistema de verificación que otorgaba el famoso TIC azul a las cuentas pertenecientes a personas famosas o instituciones Lo hacía, además, de forma gratuita Con la llegada del también fundador de Tesla a la compañía, se modificó este sistema de verificación para distinguir con colores las distintas cuentas de la red social Entonces, anunció que las empresas llevarían una marca en color dorado, las cuentas gubernamentales 1 gris y el resto de usuarios 1 azul A partir de entonces, las cuentas que llevaran una insignia azul o bien pertenecían a los usuarios con una suscripción activa a Twitter Blue Por tanto, cumplían con los nuevos criterios de elegibilidad o bien se trataba de cuentas verificadas anteriormente a la implementación de este sistema de colores y en base a los criterios de verificación que estuvieran entonces vigentes La compañía anunció ahora que comenzará a retirar la marca de verificación azul de estas últimas Las cuentas heredadas, y que quienes deseen mantenerlas deberán registrarse en su servicio de suscripción ¡Gracias! ¡Gracias!